Música Baila, porque ella no baila Su papá, que dice su papá Que no, que dice su mamá Que sí, que baile Lupita Que baile esa niña Que quiere bailar Mambo, sí, sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Allá va Lupita Que le pasa Lupita No sé, que le pasa Lupita No sé, que le pasa esa niña No sé, que es lo que quiere Baila, porque ella no baila Su papá, que dice su papá Que no, que dice su mamá Que sí, que baile Lupita Que sí, que baile esa criatura Mambo, sí, 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 sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí No sé, sí, 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 sí Empecemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!